¡Hola! ¿Qué tal? Ya tengo uno de los relojes más esperados y más deseados de la temporada. Se trata del Amazfit GTR 4. Una pasada de lo completo que es y de las cosas que hace y de un precio que creo que es algo más que razonable para todo lo que te ofrece. Y aquí te voy a responder a todas las preguntas que se me han ocurrido sobre el Amazfit GTR 4 y si la que tú buscabas no está en el vídeo, pues ponla en los comentarios que si no yo seguro que hay un montón de personas que están dispuestas a respondértela. ¡Empezamos! ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla que así no te vas a perder ninguno de los nuevos vídeos. Bueno, pues vamos al grano con la primera pregunta. ¿Está bien diseñado? Pues claro que sí. Esta es una de las grandes novedades con respecto a su antecesor, el GTR 3 o GTR 3 Pro. En este caso han mejorado muchísimo el diseño. Le han puesto una caja de aluminio tan bonita. Y yo creo que se han dado cuenta de que los acabados de sus anteriores modelos no eran del todo perfectos. Y en este caso yo creo que han mejorado mucho. Me gusta mucho la caja. Me gusta mucho el cristal de la pantalla. El cristal de la pantalla que es cristal endurecido, cristal templado. No es gorila ni nada por el estilo, pero es prácticamente plana. Pero es un cristal biselado. Y el bisel tiene un toque especial en negro que me gusta mucho. Bueno, tenemos aquí el botoncito, la corona giratoria. Que creo yo que es un poco grande para mi gusto. Pero bueno, que va bien porque así seguro que aciertas y seguro que giras bien. Que creo yo que va, para mi gusto, demasiado fina. Va demasiado fina. Con un botón en la parte de abajo que tiene un detallito en rojo. Y luego por detrás tiene los terminales de carga, el sensor Biotracker 4. Y tiene todo de agujeritos que son el altavoz, el barómetro, el micro y varias cosas. Luego las correas. Que sepáis que hay correa esta negra de fluoroelastómero. Y luego también está una marrón de piel sintética. Y luego también hay una que es de nylon. La versión con la correa de nylon, en este caso, la caja es gris más oscuro. Es una caja de otro color, de otra tonalidad. Pero en este caso, el que tengo es de aluminio clarito. Que me gusta mucho porque esta combinación entre metal y negros. Creo que está muy bien conseguida. Sobre todo si le pones a una carátula, una watch face. Que sea con predominio de negros. Y entonces todavía se ve más elegante. El reloj es de 46 pulgadas. La pantalla de 1,43 pulgadas. Está bastante bien. Con una muy buena definición de 466 x 466 píxeles. Y 326 píxeles por pulgada. Aunque de todas formas, yo te recomendaría que al estar el cristal tan expuesto, que le pongas un protector. Yo te lo recomiendo, por si acaso. Porque al no ser ni cristal de zafiro ni Gorilla Glass, pues es probable que esté muy expuesto a los riesgos. Si miras en la descripción, probablemente tendrás un enlace donde puedes ver a ver qué es lo que hay y qué es lo que se cuece en términos de protectores de pantalla para el GTR 4. Siguiente pregunta. ¿Qué tal las notificaciones? Especialmente las de WhatsApp, que es la aplicación que todo el mundo usa para la mensajería. Bueno, pues te tengo que decir que también pulgares para arriba porque están muy mejoradas. Están muy bien organizadas. En el apartado de las notificaciones, si de una persona te ha enviado, yo que sé, 6 mensajes, tú vas a ver como unos bultitos aquí de muchos mensajes que te ha enviado la misma persona. Sigues bajando y te encuentras los mensajes que te ha enviado otra persona, pero todos agrupados. Y eso está maravilloso. ¿Por qué no lo hacen todas las marcas así? Me alegra mucho tenerlo. Y luego, claro está, puedes responder los mensajes que te lleguen. Puedes responderlos, pero con frases predefinidas, unas frases que tú te hayas escrito previamente. Puedes escribir un montonazo, no te las acabas, puedes escribir cualquier cosa. Entonces tú luego puedes elegir entre todas las frases que te has escrito previamente. Y entonces tú vas a poder elegir esta y la envías y se envía. También puedes responder con emojis, pero no vas a poder responder con un teclado completo. Bueno, no pasa nada. Siguiente pregunta. ¿Puedo hacer y recibir llamadas? Pues sí, puedes hacer y recibir llamadas y no solo a contactos favoritos, sino que puedes devolver llamadas perdidas. Puedes utilizar la lista de contactos si quieres. Puedes llamar al número que tú quieras porque tienes un marcador para marcar los numeritos. Y luego está muy bien el hecho que también el altavoz se oiga correctamente. No creo que le falte volumen. Y la persona que está al otro lado también lo entiende sin problemas. O sea que de momento vamos muy bien. Siguiente pregunta. ¿Puedo pasarle música al reloj? Pues sí, otra buena noticia. Se le puede pasar música en formato mp3. Lo que tengas en el teléfono lo vas a poder pasar a volcar directamente al reloj. Y además lo hace de una forma muy rápida y muy inteligente. Y además automática totalmente. Que es que cuando tú decides qué canciones pasarle al reloj. Cuando le das a transferir música el reloj genera un punto de acceso wifi para que el teléfono se conecte automáticamente a ese punto de acceso wifi. Entre ellos se entiendan conectados por wifi. Y evidentemente claro está la transmisión de datos por wifi es mucho más rápida que por bluetooth. Y por lo tanto el hecho de pasarle álbumes enteros no va a ser una tarea tediosa porque va a ir rápido. Pero cuidado, vamos a la siguiente pregunta. ¿Tiene Spotify? ¡Ay! Aquí fallamos. No se le pueden instalar aplicaciones de las más conocidas, de las más populares. Si es verdad que tiene una tienda de aplicaciones, si es verdad que próximamente, porque han empezado, yo creo que han abierto el código para que la gente, desarrolladores externos puedan hacer sus aplicaciones para ZEVOS, que es el sistema operativo de este reloj. Y creo que con el tiempo se va a ir ampliando la lista de aplicaciones que se le pueden instalar. Pero claro, no está ni Spotify, ni Amazon Music, ni YouTube Music, ni ninguna de las musicales. Por lo tanto, no vamos a poder tener más música que la que nosotros podamos introducir en el reloj manualmente. Hasta aquí llegamos. Siguiente pregunta. ¿Funciona con iPhone? Pues la respuesta es sí. Y muy bien. Prácticamente no tiene ninguna restricción. Todas las funciones que tiene el Amazfit GTR 4 las puedes utilizar con un iPhone. Le puedes pasar música desde el iPhone, le puedes pasar música al reloj. Le puedes instalar aplicaciones de la lista breve de aplicaciones que tiene. Lo único que no puedes hacer es responder a mensajes, porque iPhone no lo permite. No puedes responder mensajes que te lleguen, ni con emojis, ni de ningún modo. Lo único que puedes hacer es eliminar las notificaciones. Mala suerte. Pero por el resto, funciona perfectamente con iPhone. Siguiente pregunta. ¿Tiene Alexa? Pues sí, la respuesta es sí. Tiene el asistente de Amazon y además funciona muy bien. Y desde esta nueva generación de modelos GTR, antes con el GTR 3 no lo hacía, pero ahora sí. Ahora ya te habla. Incluso te responde por voz. Vamos a hacer una prueba. ¿En qué año murió Michael Jackson? Michael Jackson falleció el 25 de junio de 2009 a los 50 años de edad. Pues qué bien, porque otros asistentes no te dicen toda esa información. Y además te lo dice hablando perfectamente. Lo que pasa es que hay cosas que no puede hacer. Por ejemplo, si tú le dices que te ponga la radio, no la va a poner. Si tú le dices que te ponga música, no te va a poner música. Incluso hay algunas skills que no funcionan. Hay otras que sí. Depende de si se lo puede permitir o no se lo puede permitir. Y lo único que tienes que hacer es activarla desde la aplicación ZEP, que es súper completa y tiene un montonazo de configuraciones. Siguiente pregunta. ¿Cuánto dura la batería? Pues aquí, en este caso, lo que te dicen ellos es que la batería te dura un par de semanas. Te dura 14-15 días. Pero bueno, no vamos a llegar a tanto. En realidad, lo que te dura deben ser unos 11-12 días a todo estirar. Porque claro, siempre haces aquello de alguna actividad deportiva. Pues abres el GPS o recibes muchas notificaciones. No te va a llegar realmente a las dos semanas. Pero los 10 días, 11 días los tienes asegurados. De hecho, en el grupo de Telegram, todo Smartwatch, ese grupo de Telegram que reúne a todos los locos de los relojes inteligentes, hay algunas personas que ya tienen el GTR 4. Y ya me han dicho que, bueno, cuando le han dado un poquito de caña con el deporte, con el GPS, etc., pues ya han empezado a ver que la cosa se reduce. Que se les ha durado 8 días. Pero bueno, está bien. Oye, que te recomiendo que te pases por el grupo de Telegram, que ahí hay muchas cosas que se aprenden hasta yo. Y hay gente que te da la noticia a la que salta. Y hablando de batería, todavía hay una cosa más que me gusta mucho. Y es que en la configuración, si bajas un poco, tienes administrador de batería. Y el administrador de batería te dice la batería que te queda, te dice cómo puedes prolongar la duración de la batería, y te da una serie de opciones que, si no te sirven o no las usas, las puedes desactivar. Incluso te dice cuál ha sido el uso que has dado en las últimas 24 horas. Pues que si has levantado la muñeca tantas veces, que si has hecho deporte al aire libre con tantos minutos, las notificaciones que has recibido, las veces que te ha medido el oxígeno en sangre, los minutos que has tenido la pantalla encendida, la música, las llamadas, te lo dice todo. Y tú a partir de ahí te puedes hacer tus cálculos de si lo puedes usar más de esta forma, más de esta otra forma. Bueno, yo creo que te ayudan a alargar la vida de la batería. Y luego en cuanto a consumo de GPS, a que sepas que tiene 25 horas de GPS en modo precisión, que tiene 44 horas de GPS en modo equilibrado, y que tiene 50 y pico horas, 52 horas en modo de ahorro de batería. Siguiente pregunta. ¿Tiene altímetro barométrico? Pues sí. Otra respuesta afirmativa. Tiene altímetro barométrico que tú puedes directamente ir y te dice la presión que tiene. Y aquí tiene una campanilla, que esa campanilla te sirve para decir si quieres que te alerte de si se aproxima una tormenta o no, en función de los cambios de presión que tiene. Y luego si sigues bajando, te dice la altura a la que estás. Pero si te fijas, aquí debajo tiene una pequeña regla que te permite calibrar el altímetro en función de si tú sabes a qué altura estás. Pues dices, mira, aquí lo puedo calibrar manualmente. Y si no, pues mejor usas el GPS y así te despreocupas. Y también tiene brújula, claro está. Bueno, vamos a lo que decíamos antes. Siguiente pregunta. ¿Es preciso el GPS? Madre mía. Madre mía, lo preciso que es el GPS. Yo creo que estamos delante de uno de los mejores con permiso de Garmin. Prácticamente podríamos decir que de los relojes inteligentes para el día a día, que tienen algunas funcionalidades deportivas, podríamos decir que el de Amazfit es el mejor GPS que hay en el mercado. Incluso te preguntarás, ¿más que el del GT Runner de Huawei? Pues, oye, que hice la prueba que me fui a hacer una carrera con los dos, uno en cada muñeca, y entonces me fui a dar una vuelta por aquí, por allá, por aquí, y luego me dio por hacer un dibujito en una esplanada que encontré y dije, oye, pero mira, el Huawei Watch GT Runner te hace un poco de suavizado de las curvas, pero en cambio, podemos decir que el GPS del Amazfit GT R4 es la polla. Porque, por lo que dicen, es el primer GPS que tiene una antena de polarización circular y eso ayuda, aparte de los seis satélites que es capaz de sincronizar, eso te ayuda mucho a tener una gran precisión. Y además, incluso en modo precisión, es muy rápido en sincronizar antes de empezar una carrera. O sea, que es que lo tiene prácticamente todo y es súper configurable. Siguiente pregunta, ¿es preciso el pulsómetro? Pues aquí, a ver, hay algunas cosas que decir. Yo creo que el pulsómetro es preciso, es un buen sensor, el Biotracker 4.0, es un buen sensor, te da muy buenas mediciones, en reposo te da buenas mediciones, y luego en carrera, yo creo que tiene una cierta inestabilidad, ligera, una ligera inestabilidad. Tomando como referencia el sensor del Huawei Watch GT Runner, que para mí es uno de los de referencia, he visto, igual que le pasaba a su hermano el GTS 4, pues al GT R4, también he visto que bastante a menudo se va algo por encima, tres o cuatro pulsaciones de media por encima durante la medición en una actividad deportiva. Siguiente pregunta, ¿es preciso el oxímetro? Bueno, pues más o menos lo mismo, tiene una buena medición, es correcto, no te voy a decir que es un instrumento de uso médico ni de uso diagnóstico, pero oye, está bastante bien, tiene medición las 24 horas del día, igual que el pulsómetro, que por cierto el pulsómetro como mucho mucho te mide cada minuto, no es constante. En el caso del oxímetro, pues te lo mide cuando puede, y cuando ve que estás quieto, pues aprovecha para medir el oxígeno en sangre, y también tiene alertas de pulso anómalo y también de saturación de oxígeno baja. Y luego el estrés también te lo mide las 24 horas si tú lo decides activar. Y luego tiene otra cosa que también es muy práctica, que en 45 segundos te hace una medición de un toque, una medición que con una sola prueba de 45 segundos, sin que te muevas para nada, te da cuatro valores, la calidad de respiración o el ritmo de respiración, el estrés, el pulso y la saturación de oxígeno. Y con eso ya, pues oye, ya tienes una medición completilla y no tienes que hacerlas las cuatro una por una. Siguiente pregunta, ¿hace electrocardiogramas? Bueno, pues mira, ya sabemos que hay relojes que miden la presión, que te hacen electrocardiogramas, etcétera, pero en este caso no, ni electrocardiogramas, ni presión arterial, ni tampoco tiene termómetro. Cuidado, aquí tenemos otra cosa, no tiene termómetro, no te mide ni la temperatura de la piel, ni nada. Si tienes un termómetro de tu casa, pues te lo pones tú y te lo mides con tu termómetro, porque este no tiene. Siguiente pregunta, ¿es sumergible? Bueno, pues lo de siempre, es sumergible a medias, porque no te puedes meter ni profundizar mucho, lo único que puedes hacer es nadar en superficie y las típicas cosas de agua del día a día, siempre que no sean agua caliente, porque recuerda que el agua caliente puede dilatar la caja, especialmente esta que es de aluminio y puede cargarse la estanqueidad de la caja y del reloj y ahí le podría entrar agua, especialmente cuando se condensa mucho vapor. No te metas en una sauna porque el vapor es mucho más fino y se le puede colar por cualquier sitio, porque si no lo sabías, te lo digo, tiene la protección de 5 atmósferas. Podrás hacer deportes acuáticos sin ningún problema, siempre y cuando no sean deportes de velocidad, aquello de esquí acuático, tirarte de un trampolín, algo que sea agua con impacto en el reloj, eso mejor que no, porque también le puede entrar agua. Siguiente pregunta, ¿puedo ponerle una foto mía de fondo? Pues sí, puedes personalizarte la esfera sin ningún problema y luego también tiene unas 200 esferas o no sé cuántas esferas que tú le puedes poner de forma gratuita y luego también tiene una cantidad de esferas inmensa porque hay desarrolladores que se dedican a hacer esferas, watch faces, pero cuestan un dinerito, cuestan un euro, dos euros, hasta tres euros, he visto. Hay algunas que son interactivas incluso, que tienen hasta un pequeño jueguecito. Vas a la aplicación ZEP y en ZEP puedes ver las esferas que hay y hay una parte que es personalización y entonces ahí le puedes poner la foto que tú quieras. O sea que está muy bien, pero ya te digo yo que hay esferas para todos los gustos, de todos los colores, de todos los tipos, digitales, analógicas, tecnológicas, de dibujitos y de lo que quieras. Siguiente pregunta, ¿puedo pagar con el reloj? Pues mira, ahí sí que la respuesta es negativa. No puedes pagar con el reloj porque no tiene NFC y si lo tiene, no lo sabemos o al menos no está activado, no puedes pagar con ellas, pero sí que tiene lo de las tarjetas de membresía. Tiene una utilidad que es tarjetas de membresía donde tú le puedes incluir al reloj aquellas tarjetas que tú tienes de fidelización, del supermercado, de la biblioteca, todas las tarjetas que tengan un código de barras o un código QR las puedes meter aquí para que luego te puedan salir aquí el código de barras y no la tengas que sacar de ningún sitio para decir, mira, sí, te paso la tarjeta para ganar puntos de no sé qué, no sé cuándo. No, pues las tienes aquí integradas. Puedes meterle hasta un total de 20, que hay gente que tiene 20 y más. Siguiente pregunta, ¿qué deportes y actividades tiene? Pues mira, tiene más de 150 actividades deportes, 154 creo que tiene, entre las cuales hay un par que son nuevas, como son el swing de golf y la carrera en pista, donde tú puedes determinar cuál es la longitud de la pista donde estás corriendo, 200 metros o 400 metros, y hasta puedes decirle en qué carril estás corriendo. Y naturalmente tiene un montonazo de deportes, de agua, de pelota, de interiores, de exteriores, de lo que quieras y mucho más, hasta conducción tiene. Y atención, porque uno de los grandes valores de las actividades deportivas de este reloj es que tiene una muy buena medición de los ejercicios de fuerza. Tú vas a la actividad ejercicio de fuerza y el reloj va a poder detectar incluso hasta un total de 25 ejercicios distintos. Los va a detectar y al final luego te va a decir qué grupos de músculos has utilizado en tu sesión de gimnasio. Y si no lo detecta, te preguntará, oye, ¿qué has hecho? Y tú le tienes que decir, pues mira, he hecho sentadillas, ¿qué no te has dado cuenta? No, no me he dado cuenta. Bueno, pues sí. Tienes aquí unas conversaciones con los demás. No te aporta. A ver si la próxima vez te das cuenta, porque yo no voy a estar aquí pendiente. No, 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 ya me encargo yo. No, no, vale, vale, perdone, perdone, jefe. Si tú le metes caña al reloj, el reloj va a responder. Siguiente pregunta. ¿Puedo programar series de intervalos? Pues sí, desde el mismo reloj tú puedes programarte tus rutinas de intervalos tanto para carrera como para ejercicios de fuerza, como para ciclismo, como para cinta de correr, o para un remo. Hay un montón de ejercicios en los que tú le puedes poner series de intervalos. No son solo para carrera. Y eso está muy bien, es muy interesante. Y creo que cuando llegue una nueva actualización, en breve, en los próximos meses o cuando sea, incluso cuando estés viendo este vídeo, igual ya ha llegado esa actualización, van a incorporar plantillas de ejercicios por intervalos para que tú, sencillamente, no hace falta que te las programes, ya puedes elegir una u otra. Y así, si te va bien, pues ya la tienes. Siguiente pregunta. ¿Se sincroniza con Strava? Pues sí, se sincroniza con Strava, con Google Fit y con algunas más. Lo que pasa es que cuando llegue otra actualización, van a incorporar, porque ya lo han anunciado, la sincronización con Adidas Running. Si tú eres usuario de Adidas Running o de Runtastic, que es lo mismo, pues también vas a tener la sincronización nativa con el GTR 4. Siguiente pregunta. ¿Puedo pasarle rutas GPX? La respuesta es sí, pero todavía no. Estamos grabando este vídeo prácticamente un poco antes de que se presente en España. Pues un poco antes de que se presente en España, esta actualización todavía no ha llegado. Todavía no es capaz de incorporarle rutas GPX, no puedes importar nada, pero sí que está anunciado que van a llegar y que por lo tanto vas a poder tener aquí la navegación punto a punto, giro a giro, con los mapas que tú le puedas pasar. Incluso también va a llegar la ruta de regreso a casa, que después de una actividad al aire libre, de senderismo, de carrera, etc., desde ese momento tú le vas a poder decir oye, quiero llegar a casa. ¿Para dónde es? Pues te dice, es para allí. No te va a dar indicaciones giro a giro como hacen otras marcas, pero en ese caso te va a enseñar la línea recta y hacia dónde tienes que ir. Si por el medio hay un barranco, ya te apañarás. Lo rodeas y te jodes. Pero el reloj te dirá siempre hacia dónde está tu casa. Siguiente pregunta. ¿Es multitarea? Pues sí, por fin. Ha llegado la multitarea a ZEPOS, al sistema operativo del GTR 4. Si es multitarea, sí puedes salir de la actividad deportiva para poder hacer lo que tú quieras, para consultar a Alexa, mirar el tiempo, para hacer lo que te dé la gana. Lo que sea. Tú vas a poder salir y la actividad deportiva va a seguir midiendo tus valores de carrera o lo que sea. No se va ni siquiera a pausar, va a seguir corriendo el tiempo. Y entonces te va a salir un pequeño icono en la parte de arriba, un poco como hacen los Samsung, y tú le das a ese pequeño icono y puedes volver a la sesión deportiva que estés haciendo. Lo mismo pasa con el cronómetro. Tú cuando abres un cronómetro, inicias una medición del tiempo, tú te puedes salir del cronómetro, pero el cronómetro va a seguir midiendo el tiempo. A diferencia de las notas de voz, porque tú empiezas a grabar una nota de voz y no se te queda grabando por ahí. Tienes que estar en la pantalla de la grabación de notas de voz, porque si te sales de ahí, se va a terminar la grabación de la nota de voz. Una lástima. Y bueno, otras utilidades, una de las novedades que ha llegado en otras utilidades es el informe matutino, que te va a dar el tiempo que va a hacer, te va a dar las horas de sueño que has dormido, te va a dar algún evento de agenda que tengas, te va a decir la batería que te queda. Oye, está bastante bien. Puedes activarlo o desactivarlo, pero bueno, cuando te levantas por la mañana, detecta que te has despertado y lo primero que te da es el informe matutino. Pues oye, está muy bien. Ten en cuenta que el calendario de este reloj se puede sincronizar con el calendario de tu teléfono. O sea que para tenerlo en cuenta. También hace un seguimiento del ciclo menstrual, también te da .spike, que es un valor de la salud en general que tienes en función de la actividad física que hagas cada día. Y la cuestión es que cuanto más puntos para ahí tengas, pues mejor. También te mide el sueño de una forma bastante completa, con muchos valores, con incluso la calidad de respiración, e incluso te mide las siestas, que eso es algo que hay otros relojes que no hacen. Y bueno, unas cuantas cosas más, como por ejemplo la previsión del tiempo. Ah, por cierto, y el estado de entrenamiento que te dice cómo estás tú de carga de entreno, cómo está tu estado de entreno. Si sigues deslizando hacia la derecha, te dice el volumen máximo de oxígeno consumido, el VO2 Max, y también te dice el tiempo de recuperación desde que has hecho una sesión deportiva hasta que puedas hacer una nueva sesión deportiva sin riesgo de sobrecargarte o de lesionarte. Y bueno, si has llegado hasta aquí, es que debes ser muy fan, muy fan, muy fan, y por lo tanto, házmelo saber. Hazme saber que has llegado hasta prácticamente el final del vídeo, de alguna forma, por ejemplo, poniendo un icono de un reloj, un icono, un emoji de un reloj en los comentarios, y entonces yo veré que tú has puesto ese emoji y diré, hombre tío, has llegado al final del vídeo y te voy a devolver mi amor con un corazoncito como diciendo me encanta este mensaje que me has puesto. Así vamos a hacer un poco más de interacción y de comunidad que no solo ver el vídeo, darle al like y suscribirte y ya está. No, hombre no, vamos a interactuar entre nosotros, ¿de acuerdo? Y por último, el precio. Pues el precio, mira, ahora mismo que se está grabando este vídeo, este reloj ya está disponible para comprarlo desde España. Hay una tienda que es Power Planet Online y aquí los están vendiendo a 209,99 euros en la tienda que te digo. Tienes el enlace de compra aquí abajo por si te apetece. Y hasta aquí el Amazfit GTS4. ¿Qué te parece? Dime en los comentarios qué te ha parecido, si te gusta más, si te gusta menos, si te lo comprarías, qué es lo que más te gusta, qué es lo que menos te gusta. Los voy a leer todos y los que pueda los respondo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!